Por estos días el cantante colombiano Andrés Cepeda promociona su más reciente trabajo discográfico titulado Lo mejor que hay en mi vida Y creo que la gente se va a llevar una impresión fabulosa de lo que es un Andrés Mostrando lo mejor que pueda hacer en el pop Alejándose un poquito del bolero y de las otras cosas que ha venido haciendo y que podrá seguir haciendo Lo mejor que hay en mi vida tiene 15 canciones con las que el intérprete de pie, el canela, el carpintero, día tras día Vuelve al pop después de haber explorado en su último trabajo discográfico el jazz y la fusión Ha habido mucha vivencia y ha habido mucho placer y ha habido mucho disfrute en torno a esta grabación En este disco participaron el reconocido productor musical José Gaviria Bernardo Oza Y el guitarrista de Juanes Fernando Tobón Tobi y fue grabado en Bogotá y Cartagena Ha habido un puente musical interesantísimo que complementa a ese triángulo que es Tobón Que aparte de ser un gran guitarrista es una persona con unos conceptos interesantísimos y estamos compartiendo con ellos aquí La producción de este disco llevó alrededor de dos años donde se pueda pudo volver a sus inicios Y así también componer alguna de las canciones incluidas en este nuevo disco Porque I am mi vida Porque I am mi vida